hola amigos de youtube en esta ocasión aprovechando que ando haciendo un mandado aquí en la ciudad de santa tecla pues me voy a atrever a meterme al mercado bueno espero que les gusten las imágenes es mi primera vez que me voy a meter por aquí y recuerden que si quieren apoyar este canal por favor no se salten los anuncios y les deseo que pasen un feliz día el pan de los hitos y qué hace mi mami y i i i i i i Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno amigos, como ya pudieron escuchar, este parque se llama Daniel Hernández, aquí localizado en la ciudad de Santa Decla. Vamos a caminar, a ver cómo se ve el ambiente, hoy es un día lunes. La coveniencia lo lleva a la muerte a uno y esa muerte de condenación. Vamos a caminar, a ver cómo se ve el ambiente, hoy es un día lunes, hoy es un día lunes, hoy es un día lunes. ¡Vaya, ya lo gustas! ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, vamos a caminar un poquito. ¡Vaya! 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 Bacana caminar aquí. Bacana caminar aquí. Bacana caminar aquí. ¿Y qué tal está la entrada ahí? ¿Se puede adaptar? No hay bronca, ¿eh? No, no, no. Va. Tú eres responsable. Bueno, aquí nos encontramos dentro del mercado central de acá de la ciudad de Santa Tecla. Bueno, vamos a empezar caminando por estos pasillos para que ustedes vean cómo es la, cómo se dice, la vivencia aquí, de día a día. Bueno, pues miren, aquí tenemos los pasillos que están acá. Cada pasillo se caracteriza por vender diferentes productos. Bueno, aquí estamos saliendo a la parte, a la calle principal. Bueno, nos vamos a meter nuevamente para ver qué es lo que encontramos. ¿Qué va a llevar, que anda buscando? ¿Qué va a llevar, que es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya llegamos al departamento de verduras, de carnes, hortalizas y pues ustedes pueden darse cuenta, esto es todo eso. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Pues les deseo que pasen un feliz día y nos vemos en el video próximo reportaje.